¿Qué tal? Muy buenas noches, quien les habla es su amigo David Pineda, hoy aquí en las cámaras de Frank La Voz presenta Tengo el gusto, el placer, ¿qué digo el placer? Tengo el honor de encontrarme aquí con una señorita, para no meter las cuatro patas Gracias a lo de señorita Sí, mira, la verdad que pues aquí estamos, ella la encontré aquí en el restaurante Taquería Guerrero Gracias por saludarme, ya que de verdad que es más fácil conocer una persona en medio de tanta gente que conocer a una persona en medio de tanta gente, es más fácil ustedes a mí, porque solamente soy una persona que fácil me conocen, ¿verdad? Gracias por saludarme de verdad y disculpa que no, porque bueno, pues siempre te había conocido, siempre hemos coincidido, hemos trabajado pero siempre con el maquillaje de payasita, ¿verdad? Fíjate que sí, David, la verdad que coincidimos, dicen que el mundo es muy pequeño y eso es cierto coincidimos aquí y tienes razón, nosotros nos conocimos trabajando nosotros con mi esposo de payasitos y ahí tuvimos el, ahora sí que la oportunidad de ver en lo que a mí respecta el trabajo de él, que a mí me encanta y por el otro lado también que él nos viera como payasos, obviamente no nos había visto desmaquillados, por eso fue que ahorita no nos reconocía No, no, no lo reconocía, ¿verdad? Pero gracias por saludarme, ¿verdad? Para mí es un placer, siempre había querido un día como hoy porque en el trabajo, ¿verdad? Que nos hemos encontrado, pues siempre andamos a las carreras, tanto ustedes como nosotros y pues nunca hemos tenido la oportunidad de sentarnos y platicar un poquito de nuestra amistad, ¿verdad? No, muchas gracias por ese saludo, ¿verdad? Que bueno, que bueno, y aquí estamos, cuéntanos, ¿cómo empezó eso de trabajar como payasito? Yo pienso que dicen que es más fácil, es más fácil hacer llorar que hacer reír, ¿es verdad eso? Fíjate que sí, David, mira, una de las cosas que en lo personal, yo nunca en la vida me hubiese imaginado que me iban a decir un día vas a ser payasa, o sea, era como la payasa de la familia, ¿no? Porque nunca falta el que es el payasito de la familia, hace chistes, pero ser payaso nunca lo imaginé hasta que conocí a mi esposo, que él venía con esa historia de payaso, entonces me dijo ¿Quieres a este payaso? Pues vuélvete payasita Órale, no, pues así debe de ser, ¿verdad? No, pues qué bueno, qué bueno, y bueno para las personas que no que aún no te conocen porque hay falta mucho por conocer, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo se llaman, verdad? Bueno, obviamente yo los conozco, pero presentales aquí cómo los conocen como payasitos Claro que sí, bueno, mi nombre como payasita, mi payasita es Smiley Burbujita y mi esposo es Martillito Vamos a invitar a Martillito, a ver Martillito, usted que siempre anda ahí haciéndole broma a toda la gente y aquí se me está escondiendo, véngase para acá Es que le preocupan los cobradores No, no, de verdad que yo me respeto, yo la verdad yo no soy de las personas hipócritas que dicen, wow, que hacen un buen trabajo y solamente lo estoy diciendo de entes para afuera saben perfectamente que no es así yo siempre le he dicho que lo que David Pineda recomienda pues recomienda algo que no, que la gente no se va a arrepentir yo sé que hacen un show porque no es una vez, ni dos, ni tres veces nos hemos encontrado en varias ocasiones y yo veo cómo disfrutan los niños cómo disfruta la gente grande también a mí me gusta porque son de los payasitos que saben, saben hacer su trabajo son de las personas que si van a un bautizo tratan de hacer de reír a los niños no meten groserías, no meten cosas fuera de lugar y eso yo los admiro por eso mismo dime, ¿es difícil eso o es importante decir alguna que otra grosería para que se rean los grandes? fíjate que tocas un punto muy importante y me encanta que también expreses eso porque en lo personal también soy así yo no recomiendo nada que no me conste eso siempre cuando uno recomienda hay que constatarlo para que así uno no cometa tal vez un error un desatino fíjate que para mí lo que me ha gustado mucho como payasitos que hemos tratado siempre de animar improvisación para grandes y para los pequeños porque al final de cuentas nos interesa mucho comunificar lo que es los padres y los niños que sea un ambiente familiar y eso es lo que tratamos de hacer siempre creo que al final de cuentas es el cliente que decide y al divertir a la gente creo que tienes que divertir tanto al papá como al hijo tiene que ser una cosa que realmente vas a divertir a toda la gente que está en la fiesta no vas a ir a divertir solamente a los niños o no solamente vas a ir a divertir a los padres y no para divertir a los padres tiene que decir malas palabras creo que la diversión y la alegría que tenga la gente y que el payaso tenga la forma de hacer reír pues depende mucho de cómo se lleva uno del humor que tiene uno sin realmente meter groserías creo que eso no es necesario y fíjate que una de las cosas que nosotros hemos tratado y que creo que no es necesario realmente para construir sonrisas no tenemos que decir malas palabras respetamos mucho a quienes como payasitos u otro tipo de animación lo hacen pero en lo personal a nosotros es algo que siempre tratamos de hacer de no malas palabras y tratar de que todos se diviertan de una forma sana perfecto, claro que sí, muy bien dicho cuéntanos amigazos cuál fue el motivo el motivo por el cual se han alejado un poco de los shows qué pasó, cuéntanos por ahí Martichito bueno mira, creo que el que nos hallamos no nos alejamos realmente de lo que es ser payasos porque eso ya es una cosa que uno lo tiene que uno lo trae dentro y que realmente el ir a hacer un show el ir a disfrutar con la gente en una fiesta es algo que pues lo tiene uno dentro que lo compartes dejamos lo que es hacer funciones privadas pues por motivos personales que teníamos otras prioridades en ese momento ¿me entiendes? ahora hemos, pues se podría decir que he vuelto otra vez no de lleno, ¿no? porque solamente vamos a trabajar pues como para sacar esas ganas esa alegría que tiene uno dentro por lo que nos gusta realmente hacer reír a la gente nos gusta nuestra profesión de ser payasitos nos gusta hacer martillito y smiley burbujita claro, claro que sí para mí, para mí que ustedes hicieron demasiado dinero y dijeron ya martillito vámonos a disfrutar de las vacaciones, ¿verdad? y ya como se les acabó ya otra vez regresaron, ¿verdad? no lo queríamos decir, pero eso fue lo que pasó ya necesitamos dinero así que ayuden a la causa, por favor y contratenos no, 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 qué buen sentido del humor, ¿verdad? ¿cómo nace esta linda profesión? de verdad que yo le respeto mucho es algo bien sano, algo muy bonito ¿cómo inicia? ¿cuándo te diste cuenta que podías hacer este trabajo tan difícil? bueno, yo empecé lo que es la profesión de martillito inició hace qué te diré, 22 años 21 años en México empezó por pues como ¿cómo te diré? tal vez necesidad en mi caso fue por necesidad en aquel momento porque empecé a aprender a hacer lo que son los globos la globoflexia empezaron me empezaron a enseñar a hacer shows y pues aprendí me empezó a gustar me gustó y es algo que pues desde que empecé no dejé no solté ¿no? conocí a a mi esposa a Smiley Burbujita que llegó aquí este hace algunos años a mi vida y pues hicimos una pareja un dúo muy bonito y que lo seguimos haciendo y que es muy bonito poder tener una profesión que me gusta y que puedo compartir con mi pareja con mi esposa perfecto y cuéntanos ya tienen descendientes para esto para que no se pierda este trabajo o todavía están pensando bueno resulta que yo ya venía con mis hijos él con sus hijos y la chiquitita que yo tengo una niña de 8 años le ha gustado esta vez que volvimos fue la semana pasada ¿verdad? volvimos y regresamos otra vez a hacer funciones hubo una familia que un saludo para ellos que siempre nos estuvo preguntando y preguntando y decían por favor en cuanto avísenos y de verdad que ellos fueron los que nos hicieron este salir y es la familia Tepox así que para nosotros fue tan agradable ver a su niño participar y ahí mi chiquilla hermosa fue la que quiso participar y hacer show también con nosotros así que ahí ella también le ha gustado lo que es la animación maquillarse es una cosa muy bonita porque al final de cuenta como mencionaste David es más fácil hacer llorar en lo personal creo que los niños hasta con un globo le sacas una sonrisa pero los adultos no porque los adultos tenemos tantos problemas tantas cosas en las que pensar es un poquito más difícil pero a mí me encanta saber que por lo menos podamos construir una sonrisa claro que sí y de verdad que yo vuelvo y lo repito son una de las personas no digo los mejores porque les faltaría el respeto a muchos que hacen un buen trabajo pero pero sí hay muchos payasos muy buenos hay mucha variedad de payasos los payasos aquí hay como como dicen para los gustos se hicieron los colores y hay muchos muy buenos en lo que hacen y pues no somos los mejores somos solamente unos una pareja de payasitos que nos gusta hacer nuestro trabajo y así divertir a la gente sacarles una sonrisa construirles una sonrisa en el momento que vamos a su fiesta y fíjate que mencionas algo muy importante yo personalmente no creo en las competencias y yo creo que has tenido oportunidad como estamos en el Facebook agregados de que yo comparto la información de otros payasos a mí me preguntan de payasitos y yo el que siempre recomiendo porque yo lo he visto y me encanta su show es Carlitos y Manolín y ya de ahí yo sugiero a otras personas ¿por qué? porque para mí no hay competencia ¿sabes por qué? porque al final de cuentas hay diferencias de gustos y el quien decide es el cliente o sea hay clientes que le puede gustar nuestro trabajo hay clientes que no les gusta nuestro trabajo y les gusta el trabajo que hacen otros payasitos y hay muchos payasitos que de hecho se preparan y tienen una preparación y están constantemente muy bien preparados y para mí eso es un respeto porque se forman no realmente logran trabajar y esforzarse por hacer de un show muy bonito y creo que eso es muy respetable y hay una cantidad de diferencias en lo que respecta en la animación unos son magos otros son payasitos otros son o sea al final de cuentas creo que por eso no existe la competencia lo que importa es el que el cliente es el que decide y hay clientes para todos perfecto pero dígame la competencia si es importante o no es importante creo que no es importante porque a lo mejor hay unos que lo podrán hacer por dinero hay otros que lo hacen por amor al arte hay otros que lo hacen por gusto o sea creo que por eso no es importante la competencia y no nada más en eso para mí creo que es muy importante que entendamos que no debemos de crear esa dinámica en nuestra comunidad de competencia porque al final de cuentas es el cliente y ahora sí que el público quien decide claro claro que sí cuéntame por aquí envidia ¿qué opinas sobre la envidia? pues yo creo que la envidia ha existido siempre ¿no? y realmente uno se crea así envidia porque te crees que puede ser alguien mejor que tú yo creo que pues eso es una cosa que uno mismo debe de entender ¿no? si yo sé lo que hago yo sé mi trabajo no tengo por qué decir que es más malo o que es mejor simplemente hay gustos como dice como dice Smiley hay gustos y pues para gustos toda la gente o sea para todos para todos los clientes son los que eligen la envidia la siente la persona que es que tiene que siente impotencia por sí mismo porque creo que la envidia uno mismo la forma claro que sí está muy bien muy bien dicho muy bien contestado pero sí quiero preguntarles más bien quiero pedirles un chistecito ahí para su público pues qué creen no nos sabemos ningún chiste no es que sin maquillaje no se les sale ¿verdad? ya cuando están maquillados fíjate que mencionas algo muy importante David una de las cosas que pasan con nosotros es improvisación todo lo que hacemos es improvisación claro tenemos un sketch que tenemos que seguir como una base pero realmente nuestro show se basa en improvisación porque depende también mucho del cliente realmente nosotros cuando estamos entre el público es la gente que va haciendo el propio show y esa es la parte que para mí tal vez nos hace de esa forma que nosotros vamos a divertirnos divertimos cuando llegamos a ir a una fiesta que la gente nos contrata realmente no vamos a hacer un trabajo esquematizado no tenemos un esquema de trabajo nosotros tenemos pues que te diré son bases pero así como tenemos una base así mismo vamos y desarrollamos pues la fiesta la función nos vamos a divertir con la gente no llevamos no tenemos un sketch que van a ver cada semana porque nosotros no trabajamos de esa forma nos gusta irnos a divertir y nos gusta pues realmente pasárnosla bien en donde vamos a trabajar y a divertirnos más que trabajar y fíjate que es lo curioso no contamos chistes en los shows no es más a mí los chistes son como los refranes porque el chavo no me sale ni uno porque no lo de nosotros como te comentábamos realmente hacemos un sketch claro que sí de hecho últimamente cuando no empezamos fíjate que ahorita me hace recordar cuando empezamos hacíamos un sketch que él traía ya aprendido de su tío porque él aprendió también por su tío y hacíamos un sketch que él había enseñado otros payasos y ya lo que estamos haciendo ahora son sketch que yo estoy formando claro ya estamos personalizando ese sentido nuestro show y por cierto bueno pues ahora sí que esto yo sé que esto va a llegar muy lejos un saludo para ratoncito que es mi tío que fue el que me inició en esto y pues para unos de los maestros que me enseñaron a trabajar en esto que fue el pandi y el cristalito de ellos aprendí mucho de lo que sé y de lo que empezó a formar a Martillito y lo que empezó a hacer que llegar y encontrar a esta esposa hermosa que es mi burbujita sí porque a él le transmitieron esa enseñanza y él me lo transmitió a mí qué bueno qué bueno a mí me alegra los felicito porque son unas personas agradecidas que no se olvidan de quién les enseñó yo creo que una de las cosas que la vida te va enseñando es a ser agradecido y más que agradecido creo que puedes esas cosas que hicieron contigo retribuirlas con otra persona puede uno esa buena onda que me dieron a mí esos aprendizajes si yo en algún momento puedo enseñárselos a alguien con mucho gusto lo he hecho y lo haría para pronto porque hay que hay que pasar las cosas de eso de eso no me queda ninguna duda yo sé quiénes son yo los admiro por eso mismo siempre por ahí también cuando en sus shows que hacían y que las subían siempre compartiendo porque lo bueno se comparte ¿verdad? lo bueno se comparte y sabemos que el cliente va a quedar satisfecho y por eso mismo uno hace que llegue a más a más personas bueno ahora que están regresando otra vez a este a este hermoso trabajo cuéntele al público aquí ¿cómo los pueden encontrar en las redes sociales y su número de teléfono? bueno nos estamos manejando ahorita por una cuenta una página que recién empezamos que se llama Smiley Burbujita y Martillito el reencuentro el reencuentro ni que fuéramos menudo bueno si menudo pudo porque nosotros no ¿verdad? y hasta Garibaldi su travesina gira oígame Pandora así que somos el reencuentro no pero en esa página recién la estamos bueno realmente ni la promocionamos porque estamos esperando realmente para nosotros funciona mucho que nos van recomendando de boca a boca no damos tarjetas no damos ningún número por ahora estamos manejándonos por la página cualquier cosa nos pueden contactar en esa página por lo ahora sí que por el momento estamos de payasos has dicho algo bien no no has dicho algo bien importante mira yo la verdad respeto mucho a aquella gente aquella gente que tira sus tarjetas en las mesas y que tira el del sonido tira el de las flores tira el del buffet tira el de la cámara y ya parece verdad sí ya parece que van a jugar cartas le destruyen de verdad que ese es un punto muy importante ya que yo siempre lo he dicho que cuando se hace un buen trabajo el mismo invitado pregunta quien hizo esto verdad no hay necesidad de tirar tantas tarjetas es muy importante las tarjetas porque de repente te encuentras alguien en la puerta y tienes tarjeta pero claro aquí está verdad pero como le digo cuando se hace un buen trabajo el mismo la misma la misma clientela es la que la que busca verdad muy cierto y fíjate que ahorita aprovechando gracias a Pineda él nos estuvo recomendando de verdad que nos mandaban y me decían saben que es que el señor David Pineda nos este dio su número y nos recomendó y a nosotros nos contactábamos y eso te lo quiero agradecer porque realmente para nosotros es muy gratificante saber que te gustó el trabajo que personas como tú nos puedan decir sabes que pueden contratar creo que es una forma no tan solo de apoyarse como comunidad sino que también de una forma de unirse de crear conexiones al final de cuenta eso es bien importante de verdad y yo también al cual les agradezco porque cuéntame de México en los New York tú lo manejas esta página o cómo fíjate que sí y recientemente le cambié el nombre porque yo soy mexicana y cuando empiezo el grupo de México de México y yo sí cuando yo hago este grupo yo lo empecé porque estaba en una estación de radio de internet y yo dejé de participar y yo digo ¿y ahora qué hago con el grupo? yo estaba en varios grupos donde yo buscaba que me informaran de eventos sociales de actividades de información del consulado y así y no encontraba ningún grupo y ahí es donde se me ocurre pues voy a hacer este grupo para que empiecen a publicar información la única que publicaba en ese grupo era yo y solamente éramos como 400 personas 500 a lo mucho hoy en día ya somos más de 4000 y no es un grupo que está creciendo tanto tal vez pero ¿por qué? porque este grupo va y yo no cobro y nadie más que yo manejo ese grupo ahora se llama Hispanos Unidos en Nueva York le cambié el nombre ¿por qué? porque mi enfoque no solamente es como mexicanos unirnos sino como hispanos ir de la mano perfecto muy bien muy bien que lo aclaras eso ¿verdad? porque digo ¿dónde está mexicanos en Nueva York y ya no parece? ya se me perdió no, no que bueno de verdad yo de verdad lo vuelvo a repetir te admiro mucho por ese apoyo que le das a todos a todas a todas esas personas a todas esas empresas a todos los que se dedican a los que se dedican de meseros a los que se dedican de decoraciones a buffets y aquí al restaurante aquí Taquería Guerrero que también has compartido mucho ¿verdad? y eso se agradece mucho ¿verdad? hay que compartirlo bueno hay que compartir y darles opciones a toda nuestra gente a toda la gente hispanoamericana que está aquí de que hay muchas opciones ¿no? así como puede uno venir a comer aquí que uno come muy rico así hay muchas opciones por ejemplo pues en todo ¿no? en mariachis en payasos en todo lo que tenemos aquí hay muchas opciones solamente hay que buscarlas y pasar la información es una cosa muy importante y es lo que se busca en el grupo ¿no? que la gente comparta que vea y que cuando entren al grupo pues vean que hay información no solamente de uno sino de varias gentes que pueden contactar que pueden que pueden tener una opción que no es de que nada más está este y pues ve con ese ¿no? hay opciones y... fíjate que sí él menciona algo importante en el momento que yo hago este grupo y lo transformo para informar mi objetivo era ese de que las personas tuviéramos la opción y la alternativa de precios gustos y variedad eh... como les decía no cobro y lo aclaro porque desafortunadamente nunca va a faltar las personas que pueden sacar provecho al... y nunca decía que era mi grupo ¿por qué? porque yo no veía necesario más que yo compartir la información a la gente y que la gente supiera de estos lugares porque yo llegué aquí al Bronx y digo ¿dónde habrá un buen restaurante? ¿a dónde voy a comer? y nadie me podía decir entonces de ahí yo decía no yo quiero informar y darle la oportunidad a otra gente que si quiere buscar un lugar si quiere encontrar este... información del consulado cosas de interés a la comunidad quiero que este grupo sea para eso entonces nunca ponía yo nada pero noté porque hay que estar pendientes eh noté que nunca falta la gente que podría estar diciendo que si era su grupo y estuviera cobrando dinero y yo dije no así que yo estoy poniendo en riesgo que alguien si esté cobrando un dinero a la gente basado en un grupo que no es de él ahí es donde yo decido poner mi nombre decido ponerlo que solamente yo lo manejo y es la verdad solamente yo lo manejo ahí pueden publicar su... yo tampoco estoy ni yo tampoco ella lo mueve si hay algún problema es con ella ¿ok? y en ese grupo se pueden promocionar se pone toda clase de información y fíjate que una cosa era yo la que publicaba solamente y un señor que se llama Luis no me recuerdo que él está con una organización sí él y yo éramos los únicos que publicamos y al día de hoy ese grupo gracias a Dios siempre tenían dos likes el de ella y el de ella ahora gracias a Dios ese grupo está activo de la misma gente promocionando sus eventos sus restaurantes sus negocios y mi enfoque también es para las amas de casa que somos mujeres que tenemos microempresas es muy importante apoyar a nuestra y una de las cosas que les digo consumamos lo nuestro ¿para qué vas a ir a consumirle a una a una tienda grande si le puedes comprar a tu amiga que hace aretes consumirlo de nosotros y ese es mi enfoque de ese grupo y ahí vamos ese es un punto bien importante de verdad que muchas veces uno se va a meter a los lugares donde además de que es caro nos tratan mal ¿verdad? y no la regateamos y eso es eso es otro punto bien importante ¿verdad? que luego a donde les tratan mal donde les cubran de más no dicen nada ¿verdad? y cuando no les da uno lo mejor todavía se quejan ¿por qué tan caro? eso mira que una de las cosas es que he tratado de que nuestra comunidad se concientice de que aprendamos a valorar el trabajo de la gente a veces a nosotros nos han creído y nos trataban de aplicar de que es que un payasito nos cobra tanto y nos lleva no sé cuánto y nos ofreció y la verdad mira pues con mucho respeto pues aprovechelo señora porque si no aprovechelo y contrátelo creo que no es justo que regatemos a nuestra gente creo que no entra justo desde que tú ves a un señor vendiendo naranjas y le regate le regatees también al final de cuenta tenemos que concientizar y poner el ejemplo hay una de las cosas que escucho mucho de nuestros mexicanos y nuestros paisanos es que queremos unir a nuestros mexicanos pero de dientes para afuera hay que empezar a poner el ejemplo y yo en ese respecto trato de poner el ejemplo de que el compartir el trabajo de otros es un gran apoyo no claro claro muy bien muy bien dicho eso está 100% confirmado pero no pues si la verdad que a veces los clientes de repente ellos ellos dan su queja o luego dicen no por favor donde tal me cobra menos bueno señora contrátelo está muy bien no pero no me gusta bueno entonces ellos mismos se contestan todo verdad fíjate que una de las cosas yo luego les digo a veces tú vas a una fiesta y el pastel y la comida se va a la basura y yo y no es por nada así como tú David yo probé la comida de David y muy sabrosa y eso es lo que quería saber ¿tú la cocinas? ¿cuánto te debo por el comerciante? porque de verdad que a mí me gustó mucho lo que llegué a comer porque la verdad si aprovechaba yo y yo creo que se nota y la verdad que sabe y la verdad me gustó mucho la comida ¿tú la cocinas? cocino yo soy un cocinero de línea no de línea ¿verdad? ¿y si es de línea? si soy cocinero de línea por los estatus migratorios que no los tenía pues no puedo estudiar una carrera de chef pero si cocino muy bien ahora para los eventos ya no lo cocino yo yo tengo dos chefs que me cocino yo solamente le doy la orden porque no tengo tiempo para todo yo no tengo mi no tengo secretaria quien maneje este quien maneje el otro yo me hago todo porque yo no voy a permitir que si la secretaria se le olvido meter algo y me la mato yo creo mejor yo mismo hago todo ¿verdad? pero bueno la entrevista es para ti no para mí no, pero voy a tener que entrevistarlo también porque si no lo sabían a mí me gusta también entrevistar y hacer videos bueno pues ahora se volteó la moneda por eso fue raro bueno buenas tardes David ¿cómo estás? estamos aquí otro día con mucho gusto le concedo la entrevista pero ahorita estamos entrevistando a unos payasos mira este algo que quieras agregar aquí para Taquería Guerrero bueno una de las cosas que se ha vuelto mi lugar favorito y no me están no creen que estoy queriendo quedar bien aquí con Anita no señores de verdad que la comida y la atención es muy buena porque a veces la comida puede ser bien o la atención puede ser bien pero encontrar todo en un solo lugar eso es más difícil y Taquería Guerrero eso es lo que tiene te atienden muy bien la comida es rica vale la pena una de las cosas que a mí me encantan de aquí son las quesadillas de Huitlacoche nunca había visto de las pocas veces que he comido quesadillas de Huitlacoche el Huitlacoche tan enterito tan sabroso una vez yo probé y me quedé con un mal sabor y de ahí ya no había querido probarlas pensando en que así sabían y no es la preparación lo que hace la diferencia claro que sí y la opinión de Martillito bueno pues yo cuando quiero que nos consigue comer bien que le digo a ella vamos a que nos atiendan bonito que venimos acá yo la traigo para acá porque porque aparte que come uno bien te la pasas bien vienes y te entretienes un rato muy agradable se pasa uno aquí y comes muy rico porque no solamente son las que es de Huitlacoche realmente lo que lo que cocinan hay muchas cosas no te puedo decir una en especial porque un favorito no no yo la verdad yo siempre que vengo trato de seguir probando y todo lo que he probado la verdad es una cosa muy rica la verdad que sí la verdad que sí como yo le dije a como le estoy diciendo aquí al público verdad que venir a Taquería Guerrero no es venir a un restaurante es como visitar a mi amiga Anita a su casa es cierto porque allá allá en la cocina la hacen con una delicadeza la hacen con con el higiene muy bien dice yo luego les digo a mis a mis hijos vamos a trabajar como si le fuéramos a dar de comer a mi madre exacto fíjate que tocas un punto muy importante nosotros igual cuando nosotros nos vamos a divertir pensamos en eso quiero hacer reír y tratar de hacer reír lo más que podamos como a mi me encantaría que lo hicieran como entre nosotros porque no se crean que así como somos de payasitos así somos nosotros bueno no es cierto la verdad fingimos yo cuando llegamos a la casa nos agarramos de las greñas me caíste gorda porque me hiciste esto bueno pues no no de verdad mire fíjese que dicen que no tenía nada quieren comer rico y quieren pasarse un buen rato con su familia vengan aquí van a comer rico y van a tener un buen rato o sea que está recomendado por todo este lugar taquería guerrero y dicen que no hablaban no la verdad que no bueno por último este vamos aquí a mandarle un fuerte saludo a mi amigazo de las cámaras de Frank la voz presenta que le quieren decir aquí a mi amigo Frank la voz presenta que también pues lo que se dedica a foto video para todos los eventos ah no pues que mil gracias de verdad así que un saludo para ahora sí que para toda la gente y para Frank hola Frank mucho gusto y muchas gracias hasta ahorita sé que te llamas Frank pero hola Frank y muchas gracias claro que sí amigos pues cuando quieran un buen show de payasitos aquí está Martillito y Smelly Burbojita ¿verdad? claro que sí aquí estuvimos hoy en Taquería Martillito y Burbojita están encerrados aquí estamos nada más Edgar y Norma Edgar y Norma por ahora y no querían decir el nombre sí pero es que yo no quería por los cobradores pero está bien me pueden si me quieren agregar en Facebook como Norma Bucio ahí me encontrarán ¿y allá cómo lo encuentran? a mí no me van a encontrar es el más buscado soy el más buscado yo cerré mi cuenta realmente en la cuenta de Smelly Burbojita y Martillito ahí me encuentran ahí estamos perfecto amigazos fue un placer encontrarlos de verdad me dio mucho gusto encontrarnos aquí Fran muchísimas gracias ándale pues amigos y amigas hasta la próxima adiós pórtense bien y si se portan mal nos invitan ándale pórtense bien si se portan mal cuídense bien ándale pues hasta luego adiós